que se solidariza con las miserias humanas. Los primeros apóstoles y discípulos, llenos del Espíritu Santo, testimoniaron a Jesucristo resucitado. De igual manera, reafirmemos nuestra fe y testimoniemos su presencia viva en medio de nosotros, proclamando con toda nuestra fuerza, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, que con María evangelicemos la cultura para que todos crean que Jesús es el Hijo de Dios, el que es la resurrección y la vida. Presentemos al Señor nuestras pequeñas comunidades eclesiales que viven su fe con fidelidad, para que a ejemplo de las primeras pequeñas comunidades permanezcan fieles y sean testimonio vivo de su misericordia. Que cada uno de sus miembros podamos asumir un estilo de vida coherente con el testimonio dado por Jesús y cuya misericordia es infinita. Con la alegría y la paz de Jesús resucitado, recibamos cantando al Padre Benito Ferreira y sus acompañantes que llega a presidir nuestra celebración. De pie. Cristo Jesús no está muerto, a ver con Él esta mañana. Cristo Jesús no está muerto, a ver con Él esta mañana. Jesús se dio lo que profetizó, que al tercer día resucitó, y así mostrando su gran poder en medio de la muerte y el pecado. ¿Por qué? Cristo Jesús no está muerto, a ver con Él esta mañana. ¡Por la palma! Cristo Jesús no está muerto, a ver con Él esta mañana. Si tú quieres puedes hablar con Él, cuéntale lo que sucedió en ti, déjate siempre guiar por Él, pues Él es un camino que no vaya. ¿Por qué? Cristo Jesús no está muerto, a ver con Él esta mañana. Cristo Jesús no está muerto, a ver con Él esta mañana. Jesús se dio lo que profetizó, que al tercer día resucitó, y así mostrando su gran poder en medio de la muerte y el pecado. ¿Por qué? Cristo Jesús no está muerto, a ver con Él esta mañana. Cristo Jesús no está muerto, a ver con Él esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que ha resucitado esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buenos días a todos. Muy buenos días. Saludamos también a los que se unen con nosotros a través de los medios de comunicación. Damos gracias a Dios por un nuevo día. Nos ponemos en su presencia, y en este día de la misericordia, pedimos que Él derrame su misericordia sobre cada uno de nosotros. Y todos juntos pedimos perdón diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, que es un Padre lleno de amor y misericordia, tenga mucha compasión de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos prepare para la vida eterna. Amén. 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 de vosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de vosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de vosotros, glorifiquemos a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, paz a los hombres y ama al Señor, gloria, 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 gloria gloria, 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 gloria a Dios, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, gloria, 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 gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios, Señor, Dios y Padre, Cristo celestial, Padre poderoso, Señor Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria, 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 gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios, y, por tu ministers, que quitas el pecado, que en piedra de nosotros, atiende nuestra súplica, porque estás enredo, a la derecha del Padre, que en piedra de nosotros, gloria, 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 gloria a Dios, Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Nos acomodamos e iniciamos la liturgia de la palabra. Todo es posible para el que tiene fe. Los apóstoles asumieron su misión de predicar el reino y a través de su predicación cada día aumentaba el número de creyentes. El mensaje liberador de Jesús no solo sana nuestras dolencias espirituales, sino también nuestras dolencias físicas. Escuchemos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles. Aunque la gente se hacía lengua de ellos, más aún crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponía en catres y camillas para que al pasar Pedro, su sombra por los menos cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo y todos se curaban. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Las gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Jesucristo, resurrección y vida es el centro de nuestras vidas, el primero y el último. ¿Quién por su misericordia nos da la fuerza para que en medio de las tribulaciones perseveremos hasta el fin? Escuchemos. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, su hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éctasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía, Lo que veas, escríbelo en un libro y envíaselo a las siete iglesias de Asia. Me volví a ver quién me hablaba y al volverme vi siete candelabros de oro y en medio de ellos una figura humana, vestida de larga túnica con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo, caía a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo, No temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estaba muerto y ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que veas, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. Palabra de Dios. De la misma manera que Jesús resucitado llenó de su paz, de su Espíritu Santo, de su perdón y de la fe a los discípulos, así mismo lo hace con nosotros, que hemos tenido el privilegio de creer en Él cuando salió a nuestro encuentro en algún momento de nuestra vida y de manera muy especial en el día de nuestro bautismo. Alegres, digamos, con nuestra voz y nuestra sobra al resucitado, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, de pie cantemos al Señor que nos da vida. ¡Aleluya! Aleluya, 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 Ale Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús y estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Tomás contestó, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida y vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos acomodamos para escuchar la humilidad a cargo del Padre Benito. Muchos signos hizo Jesús. Estos se han escrito para que tengan vida y vida en su nombre. Qué bonito, entonces, que nosotros podamos tener una vida que esté fundamentada en el nombre de Jesús. Jesús cada día nos anima, nos llena de su amor, de su gracia, para que nosotros caminemos por los caminos que Él ha diseñado entregando su vida por cada uno. La liturgia de hoy nos invita a dos ideas muy fuertes. La misericordia de Dios y la fe en el resucitado. Todo el que crea en Él se salvará. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que preguntarnos cómo es nuestra fe. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos ha contado qué pasaba en la gente que puso la fe en Jesús. Tal era la fe de la gente que pensaban que con sólo cayera la sombra de Pedro sobre los enfermos, se curaban. Que quiere decir que cuando tenemos fe, entonces Dios puede dejarnos ver aquello que tal vez no vemos con los ojos normales, pero sí con los ojos de la fe. Y por eso es que se afirma que todo el que crea en Él se salvará. Yo creo que el tema de la misericordia nos lo presenta el estribillo del Salmo que hemos meditado. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. No es que hoy sí y mañana no, sino que Dios siempre está atento a aquellos que vienen a pedir perdón, que vienen a pedir misericordia, pero sobre todo nos invita en la bienaventuranza a ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. En el libro del Apocalipsis hemos escuchado como Juan oye una voz y esa voz entonces le da un mandato. ¿Y para qué? Para que escriba lo que ha visto y lo que ha oído. Y no solo eso, sino lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque Jesús quería que con el testimonio de los discípulos mucha gente creyeran y tuvieran esa fe firme en el resucitado. Hay una palabra que se ha repetido dos veces hoy y que yo creo que nosotros debemos recordar. Jesús entró donde estaban los discípulos con las puertas cerradas. que quiere decir que ya no entra en la dimensión corporal, sino en la dimensión espiritual del resucitado. En el evangelio yo quisiera que nos estuviéramos en alguna pequeña idea que nos ayuden. Jesús entra estando cerradas las puertas. ¿Cómo saluda a Jesús a los discípulos? Yo creo que todos ustedes me pueden saludar a mí. Salúdenme como Jesús saludó a los discípulos. Paz a ustedes. Paz a ustedes. Qué bonito que Jesús desea la paz y nos invita a ser gente de paz. Los discípulos se llenaron de alegría. Nosotros con la resurrección, con todas las manifestaciones del resucitado, también debemos vivir este tiempo como un tiempo de gozo, un tiempo de alegría. Y por la perseverancia en la fe, Jesús los envía. Los envía a evangelizar y para esto le da su espíritu, el espíritu del resucitado, para que ellos tengan fuerza de llevar la palabra a todos los rincones. Pero no solamente eso, sino que le da poder para perdonar. A quienes ustedes perdonen, quede perdonado. A quienes ustedes les retengan, quede retenido. Quiere decir que en este texto evangélico se instituye el sacramento del perdón, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia. Alguna gente habla, pero tal vez porque no han leído la palabra de Dios y hablan sin fundamento. No tenemos tiempo para analizar cada cosa. Pero también Jesús nos presenta la escena de Tomás. El incrédulo que con Tomás no podemos comparar tal vez mucho de nosotros o alguno de nosotros que decimos, si no lo veo, no lo creo. A veces a mí me dicen tal cosa. Y bueno, cuando yo lo vea, lo creo. Pero en el caso del resucitado, yo creo que esa palabra que Jesús dijo al final no debe ayudar a todos. Dichoso el que crea sin haber visto. Y ahí estamos todos nosotros porque creemos por el testimonio y por la palabra de los discípulos del Señor. Así entonces, el creyente no solamente piensa en esta vida, sino que está invitado a vivir y a tener vida eterna para que crean y tengan vida. No una vida dañada de vicio, de mala costumbre o de tradiciones que no ayudaban, sino una vida renovada, fundamentada en lo que nos enseña la palabra de Dios. la fe pascual. La fe pascual da lugar a la vida comunitaria y al compromiso apostólico de los discípulos del Señor. Por eso estamos aquí reunidos en comunidad, porque cada uno de nosotros es parte de la iglesia y aquí formamos esa iglesia comunitaria que ya se nos ha recordado por nuestro bautismo. Felices los que crean sin haber visto. La resurrección entonces nos ayuda a mirar la realidad que tenemos que enfrentar cada día de una manera nueva, ya no individual, sino comunitaria. y siempre me recuerdo ese canto, dos juntos caminando avanzan mejor. Por lo tanto, la pareja, la familia, todos nos necesitamos para vivir adelante, para echar adelante todo lo que significa tener un solo corazón y un solo espíritu. que el espíritu del resucitado nos una en comunidad y nos dé la fe que necesitamos para nosotros ser testigos de que Jesús vive en medio de nosotros. Que así sea. Amén. No ponemos de pie y renovamos nuestra fe. Creo en un solo Dios. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, con todo lo visible y lo invisible, creo único Señor. Cristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre lleno de misericordia, te presentamos por medio de tu Hijo nuestras oraciones y todo vamos a repetir. Muéstranos, Padre, tu misericordia. Muéstranos, Padre, tu misericordia. Por la Iglesia, por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos, laicos y laicas, para que siendo testigos de la misericordia del resucitado, continúen siendo los primeros abanderados en la defensa de la vida, oremos al Señor. Muéstranos, Padre, tu misericordia. Por los gobernantes del mundo entero, para que tengan un corazón misericordioso como el Padre y afiancen en sus países la paz de Jesucristo, oremos al Señor. Muéstranos, Padre, tu misericordia. Por todos los que viven la experiencia del dolor, la pobreza y el desánimo para luchar y seguir hacia adelante, para que experimenten a través de nosotros la misericordia de Dios, manifestada en Jesucristo, oremos al Señor. Muéstranos, Padre, tu misericordia. Por nosotros aquí reunidos, y todos los cristianos, para que el gozo de esta Pascua renueve nuestra fe y nos hagas testigos entusiastas de la misericordia del Padre, manifestado en Cristo resucitado, oremos al Señor. Muéstranos, Padre, tu misericordia. Por los que en esta Pascua reciben los sacramentos de iniciación cristiana, para que por la unción del Espíritu Santo se dejen iluminar se dejen iluminar por la palabra, crezcan en la fe y en el amor en su familia, que se manifieste en la misericordia a lo demás, oremos al Señor. Muéstranos, Padre, tu misericordia. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que el Señor ponga en el corazón de muchos jóvenes el deseo de seguirle en pobreza, castidad y obediencia, oremos al Señor. Muéstranos, Padre, tu misericordia. Acoge en tu misericordia nuestras oraciones que te presentamos con toda confianza junto con tu Hijo resucitado, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Acomodamos. Señor Jesús, junto al pan y al vino, te presentamos estos alimentos como muestra de solidaridad con los más necesitados. Muéstrale tú también tu misericordia, Señor. Te lo presentamos. Cristo vive, Cristo vence, Cristo salvador, Cristo es la resurrección, es tu cuerpo para todos, es tu sangre oblación para redimir la humanidad. que eres tu serbo. la mustard que entrebras tu corazón y la muerte ya vencida está. Cristo vive, Cristo vence, Cristo salvador, reinseño, Cristo es redención y libertador, Cristo es la resurrección, Cristo es la resurrección, Cristo es la resurrección. Señor, sigan orando conmigo, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor las ofrendas que te presentamos y haz que renovados por la fe y el bautismo consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad de justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. 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 Cielo y tierra, está lleno de amor Santo, santo, santo es el Señor 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 Es bendito el que viene En el nombre del Señor Es bendito el bendito el que viene En el nombre del Señor Santo, santo, santo es el 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 Señor Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta donde se oculta. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te glorificamos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte. Proclamamos su resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, la Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Freddy Bretón, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Tercer día, César Grullón. Séptimo día, José Ponciano Domínguez Ortiz. Pedro Antonio Espinal. Luis Fernández, cuarto mes. Radamés Fernández, décimo mes. Altagracia Sosa y Rey Peguero, segundo aniversario. Humberto Mejía, quinto aniversario. Reina Amada Rodríguez de Durán, once meses. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu Espíritu intercambien el signo de la paz. Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz 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 Este es el Cordero que quita el pecado Y nos da la paz Somos dichosos los invitados Esta mañana A participar Del banquete Del Señor Señor, no soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Para el momento de la comunión Haremos tres filas Una en el centro Y dos en los laterales Y para los aquí presentes Y los que nos siguen A través de los medios De comunicación Que no pueden recibir A Jesús sacramentalmente Vamos a unirnos espiritualmente Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubieses recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me separe de ti Amén De la sombra De la muerte Surge Cristo Nueva vida Nueva vida Surge Cristo Nueva vida De la sombra Del pecado De la sombra Del pecado Un nuevo hombre Resucita Un nuevo hombre Resucita Cristo es la luz Cristo es el sol Cristo es el respaldo Cristo es la luz Cristo es el sol Que a la noche venció Las tinieblas Las tinieblas De la noche Las tinieblas De la noche Se han rasgado Con el día Se han rasgado Con el día Las tinieblas De la muerte Las tinieblas De la muerte De la muerte Que Jesús Queda vencida Es Jesús Queda vencida Cristo es la luz Cristo es la luz Cristo es el sol Cristo es el respaldo Cristo es la luz Cristo es el sol Que a la noche Venció Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que la fuerza Del sacramento Pascual Que hemos recibido Persevere siempre En nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Se sientan Un momentito Queremos recordarle El cursillo De preparación Para el bautismo 10 y 11 de mayo A las 6.30 En el salón parroquial Y la celebración Del sacramento El segundo Y cuarto Domingo De cada mes Cursillo De preparación Al matrimonio Del 6 Al 11 De junio Virtual Recuerden La inscripción Debe hacerse Con tres meses De antelación A la celebración Los jóvenes Los jóvenes De luz Invitan Al concierto De resurrección El jueves 28 de abril A las 7 PM Aquí En nuestro Santuario Rieguen Rieguen La voz Recorrido Recorrido Misionero En la República Dominicana El club De los 300 Fundado Por el padre Bertrán Se paga Mil pesos Al año En cualquier época Eso es Profundo Los seminarios Recordarle El encuentro Mensual Del grupo Madre soltera Y madre responsable Cada cuarto Sábado A las 6 De la tarde En el salón Parroquial Queremos Alegrarnos Como nos invita Este tiempo También Con Tres Parejas Que Quieren Contraer Matrimonio José Daniel Delgado Con Magadi Soriano Delvis Osiris Rodríguez Con Kenia Ivonne Vázquez También Justín Michelle Pavor Con Paola Cruz Valdier También Darle Gracias A Dios Por los Cumpleañeros Hoy Tenemos Aquí A Alexi Sosa Y También A Doña Inés Sánchez Que le Vienen A dar Gracias A Dios Por Un año Más De vida Felicidades A ellos Y a todos Los que Cumplen Un aplauso El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu La Bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Todos Y Le Acompañe Siempre Amén Pueden Ir En Paz Aleluya Aleluya Demos Gracias A Dios Aleluya Aleluya Como Siempre Las Gracias A Super TV 55 Ave María TV Radio Amistad Que Hacen Posible Que Lleguemos A tantos Hogares El Señor Les Bendiga Misericordiosos Como El Padre Misericordiosos Misericordiosos Como El Padre Tomás No Sabe En Ese Encuentro Y Pidió Ver Para Creer Jesús Le Dijo Mira A Misericordios Palpa Mis Misericordios